Yo creo que estamos viviendo un momento de regresión democrática, de precarización de la democracia, muy complejo, que tiene algunos rasgos que implican cierto retorno. La idea de repetición es qué del pasado retorna sobre el presente. Creo que el proyecto económico del macrismo tiene sus antecedentes en el plan Martínez de Hoz durante la dictadura de Videla y en la convertibilidad de Cavallo durante el gobierno de Menem. Un programa de extranjerización de la economía, de desindustrialización, de caída exponencial del poder adquisitivo de los salarios, de transferencia de renta de una forma escandalosa de las grandes mayorías sociales a pequeñas minorías, de la apertura indiscriminada de los mercados. En términos económicos estamos viviendo un proceso muy duro en la Argentina. Y en términos de derechos humanos nos encontramos que esto comenzó cuando algún funcionario comenzó a poner en cuestión la cifra de 30.000 desaparecidos, cuando algunos jueces de la Corte Suprema aprobaron el 2x1, cuando el negacionismo empezó a instalarse de nuevo desde ciertos funcionarios del gobierno de Macri, cuando el propio presidente Macri jamás utilizó la palabra terrorismo de Estado para hablar de la dictadura. Hoy nos encontramos nada más ni nada menos que con la desaparición forzada de Santiago Maldonado a manos, eso es casi seguro, ya casi ni siquiera el gobierno lo desmiente, a manos de la Gendarmería Nacional, que es una fuerza que depende directamente del Ministerio de Seguridad Nacional, a manos de Patricia Bullrich y directamente Patricia Bullrich remite al presidente de la Nación. Entonces creo que es un escenario extremadamente complejo. En este seminario vamos a tratar de salirnos a veces de los lugares comunes, de las frases trilladas, mirar en perspectiva histórica, analizar lo que hoy está sucediendo, jugando en espejo con otros tiempos de la Argentina, pero también mirando América Latina, mirando el mundo, pensando más profundamente cómo funciona el neoliberalismo, no solamente en términos económicos, sino en términos de producción de sentido común, de lenguaje, de subjetividad. Bueno, desde ese lugar la filosofía obviamente tiene un arsenal conceptual, tiene una historia previa que es absolutamente indispensable para tratar de pensar de un modo más intenso y profundo la realidad actual. La dificultad hay que tratar de transformarla en explicación, que dar una clase no es tan diferente a ir a un barrio y conversar con los vecinos. Sucede que en una clase uno tiene una serie de supuestos que comparte con los que participan de esa clase, entonces ahí el lenguaje va para un lugar quizás un poco más complejo. Pero me parece que desde el origen de los tiempos, cuando la filosofía fue al ágora, fue al centro de la poli, fue al corazón de la ciudad y se transformó en lengua política, esa lengua política tiene que ser comprendida por todos, porque es una lengua de acción, es una lengua de transformación, es una lengua que quiere generar modificaciones profundas en la vida de las personas. Entonces, si es un lenguaje de la filosofía o el de la política, académico, cerrado, encriptado, que no logra interpelar a la sociedad, es un lenguaje fallido. Creo que hay que buscar las formas de construir puentes de ida y vuelta desde la universidad hacia el mundo de la vida, al mundo social, a interpelar a las personas de carne y hueso y al mismo tiempo decir algo que es fundamental, la universidad tiene que sostener la hondura del pensamiento, la formación, las lecturas. La universidad no puede ser el bar, donde cada uno arriesga lo que se le ocurre sin hacerse responsable de lo que está diciendo. La universidad es un ámbito en el que hay que buscar los antecedentes, hay que recorrer en términos de investigación las bibliotecas, hay que ser portador de cuestiones ya desarrolladas, escritas por autores previos. Es un viaje que mezcla la erudición, la investigación, la docencia y que a su vez tiene que encontrar el camino hacia la sociedad.